Hola chicos, hoy vamos a hacer una entusia monalca mía, yo la hice ayer. Es tan bonita, ¿verdad chicos? Empecemos. Necesitamos dos palitos para las antenas, dos palitos para las antenas y un marcador blanco para las manzitas blancas, ¿verdad? Mira, acá está. Y luego necesitamos una hoja naranja para hacer la ventosita. Ya, vamos. Doblamos, para hacer la ventos necesitamos un cuadrado. Entonces vamos a empezar a doblar la hoja por el diagonal para hacer un cuadrado. Otro diagonal lo vamos a doblar para que sea una linda o un cosita. Y luego cuando ya tenemos un cuadrado lo vamos a hacer la otra. O si quieres podemos hacerlo ahorita. Pero yo prefiero porque ya tenemos un cuadrado. Ya tenemos una diagonal. Listo. Y ahora la parte de atrás la volteamos. Y esta parte la doblamos y cortamos esta parte para tener un hermoso cuadrado. Así, así, así vamos a doblarlo. Así de esta forma. Y tratemos que quede bien firme ese doblez. Es que quedó bien firme. Y ahora lo desdoblamos y le pasamos un amurio. Para, 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 lo da a cortarlo. Así. Hay un poquito de lones por acá, pero no importa. Me gusta un poco doblarlo así, como serpiente. Pero, igual se puede la cortarlo. No se puede convertir. Yo, ya soy un maestro. Así, en la, en la lo estoy contando, muy despacito para que me salga. ¿Ves? Ya se está por, transformar un cuadrado. Así, ya quedará un cuadrado listo para hacer ya la mitad. Y luego, hacemos las, las claritas con, con un plumón. Primero lo pasamos con lápiz para que yo sepa por dónde pasan las líneas. Para que quede una hermosa mariposita. También, estas manchas lo le pasamos con plumón, pero, por medio solo blanco. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces. Muy bien, voy a seguir cortando para hacer, para, para hacer la mariposita. Listo. Tengo el rectángulo. Ya cortarlo. Y ahora, haremos la mariposita. ¿Ves? Recuerda que tenía un rectángulo, ahora ya tengo un señor cuadrado. Mira. Si yo, no más voy a diagonal, se queda un tiemblo, ¿verdad? Que un señor de esas, se queda un, un hermoso cuadrado, ¿no? Esa es la briqueta que hicimos antes. Y ahora, me encanta la otra diagonal que está por hacer. Así. Tan bonita la vamos a hacer. Que es, que es por aquí, por acá. Y, una, esta parte, no voy a decir que también tiene que quede en punta. Esta parte también, la parte de la mitad. Vamos a hacer. Ya está en punta, ya está en punta. Y ahora, lo empezamos a doblar, así. ¿Ves? Así tenemos que doblarla. Y luego, que ya tenemos las dos, la otra disapetición. Y entonces, ya tenemos las dos diagonales y volteamos la hoja para hacer una ventosa. Y, 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 y luego, aplastamos el medio y luego, doblamos por la mitad de esta forma. Dejo una liga, de que tú quieras, o quizás podemos hacer de abajo, pero yo decidiría hacer una liga esta vez. Uy, casi se cae esta tempera. A ver, ahora, doblamos la otra. Y, entonces, podemos tener un hermoso cuadrado, pero solo con diagonales y doblas por la mitad. Cuando están por la mitad, se llama plus. Y las diagonales se llaman X. Y, entonces, esto vamos a levantar. ¿Ves? Los manos en medio se levantan como una montaña. Mira, pues. Y cuando, cuando lo haces así, se cubriete en una estrella. Mira, parece. A ver. Entonces. Entonces, lo volamos así. Suavemente la tolamos por la. Así. Y luego, tenemos, tenemos unidas de estas dos puntas. ¿Ves? Andamos acá. Te vas a durar. Hola. Ahí está. Aquí está la otra que, 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 que está cansada, que no quiere saludar. Y, entonces, lo doblamos así. Y, entonces, lo doblamos así. Lo volteamos la hoja. Antes estaba así. Así estaba. Y, ahora, lo volvemos así. Y, entonces, con esta tijera, acá está la tijera. Y, entonces, vamos a tener que cortar estas patas. Estas patas hay que tener que cortar las dos puntas, ¿ya? Y, entonces, encima. Y, encima lo cortamos. Mira, listo. Mira. Tan bonita. Después de hacer, ahora, vamos a hacer la otra parte de que esta puede hacer, que, 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 que esté igualita a esta. Mira, la otra me quedó perfecta. Mira, chicos. Como una montañita. Vamos a, a cortar la otra parte. Pero, antes la queremos. Entonces, entonces, hay que dibujar. Así. También me salió perfecto. ¿Vienes? No se volvió. Qué bueno que me salió tan bien. Seguro que, seguro que, seguro que, 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 que me iba a salir súper bonito, mira. Me sale igualito, ¿no? Mira, está igualito, mira. Mira, igualito, mira. Mira, igualito, mira. Mira, igualito, mira. Voy a pasar bien para que se pueda doblar. No, pues, no está igualito, ¿ves? Entonces, que ya está igualito, podemos bajar esta parte. Las dos, no. Solo una parte para que, digamos, podamos hacer las niñas de la. La parte de abajo la cortamos un poquito así, ya. Ok. Esta parte se ve un poquitín, no más. Mira, pues, la parte de abajo es un poco más grande, ya. Después la voy a cortar más. La otra está un poquito chiquita. Pero las partes de arriba se quedan así, no más. Así queda bonita. Entonces, la otra vamos a doblarla. Así. Mira, ya me está quedando, ¿no? Me quedo una punta, puedo cortar. A ver, voy a... Listo. Ahora ya quedó perfecta. ¿Ven? Ahora, la parte de atrás, esta punta, hay que doblarla hacia atrás. Hay que doblar hacia atrás esta punta. Acá. Acá. Así, así la dejamos. Así la doblamos, miren. Y luego, para... Para que no se quede así, para que se desdoble, así no quiero que se quede. Entonces, para que no se quede doblada, tenemos que doblar esta punta como doblez, parecido con esto, ¿no? Y luego... Y luego, juntamos las alas para que no se vayan, una vez, se estallan un poquito. Para que no se vayan. Y por supuesto, vamos a usar la guma para ponerla debajo. Entonces, que ya tenemos que instalar la guma para solamente sus detalles. Mira, pues... Chicos, ahora vamos a empezar a decorar. Le quitamos su... 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 Y lo dejamos abajo, ¿no? Y luego... Tenemos que pasar por el lápiz y luego encima lo pasamos por el mono. Y luego le pasamos por el mono por encima para que quede muy bonita. Y luego le pasamos por el mono por encima del 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 mono por Chicos, terminamos de hacer las manchitas, las patas negras y luego ya vamos con el color blanco. Y la parte final son las entidades que ya están por la sed. Terminamos de acente color con mi color blanco. Seguro que estaría bien. Empecemos con la aquí. Por acá empezamos. Listo chicos, terminamos de decorar. Levanta la cabecita. Levanta. Y entonces que ya ponemos levantar esto. Ya ponemos levantar esta parte. Ya ponemos levantar esta parte y luego lo ponemos encima y para hacer la cabecita. Ahora vamos a hacer las manchitas blancas de la cabecita. Ya ponemos que ya lo ponemos a hacer. Miren chicos, mirad como quedó la parte de encima. ¿Ves? Pero solo faltan las antenas que están por la sed. Las antenas van a estar con goma. He encontrado una nueva goma. ¿Ves? Es gigante. Antes tenía pequeña. Es igual a la pequeña, pero solo que era gigante. Entonces, con mucho cuidado, voy a separar mis manchitas por la planta. Para echar la goma gigante. Ahora vamos a pintar. Vamos a pintar. Vamos a pintar. Vamos a pintar los centenitos de negro y luego ya vais a estar lista. Entonces, vamos a pintar con el macabonero. Ya tenemos lista. Así que ahora vamos a pintar con el macabonero. Ya tenemos lista. Así que ahora vamos a pintar con el macabonero. Chicos, si no quédense a mi canal, no se olviden de dejarme un like. Activen la campionita para que no se olviden ninguno de los videos de la semana. Entonces, hoy es el día de las manchas. Vamos a pintar con el macabonero. Luego voy a hacer de molsko y con el tachicante y luego las tapusakas más gigantes. Seguro que las tapusakas serán más interesantes que las manchas. ¿Verdad? Espero que les haya gustado chicos. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós!